Enamoré Besándole los pies Mi mente trabajaba toda prisa Ya me urgía ser la mía Y con eso me acerqué ¿Y qué le dijo mi copa? Así me gustan Troncunitas pa' comérmelas a besos Que en la cama terminara hasta los huesos Aunque me voltees la cara Quiero faltarte al respeto Así me gustan Amargadas para endulgar esta vida Te aseguro no estarás arrepentida Cuando te tengas en mis trazos Calientita y desvestida Te prometo que regresarás a casa Bien servida Y a ti no gustan las viejas Que no mi compa Diego Herrera Y ahí van los que mandan Los jefes Me enamoré cuando te vi Dije esa plebe tiene que ser para mí ¿Quién la traerá? Me pregunté ¿Por qué como una muñequita la miré? Mis ojos la miraban con lucuria Mientras yo me imaginaba Hasta besándole los pies Mi mente trabajaba toda prisa Ya me urgía ser la mía Y por eso me acerqué ¿Y qué le dijo a mi compa? Así me gustan Troncunitas pa' comérmelas a besos Y en la cama Terminarás a los besos Aunque me vueltes la cara Quiero faltarte al respeto Así me gustan Amargadas pa' el dulce de esta vida Te aseguro no estarás arrepentida Cuando te tenga en mis brazos Caliente y desvestida Te prometo que regresarás a casa Bien servida Bien servida Bien servida ¡Gracias! ¡Gracias!